Te conocí por redes sociales Me di cuenta que yo pa' ti no era nada Nunca dejé de mirar los detalles Baby, que aquí estamos los dos Me tiene volada Amor, tu ola no te explotó Oh, tú me estás matando Amor, tu ola no te explotó Oh, eh, oh, déjalo a la invadida Yo, oh, eh, oh, déjalo a la invadida Yo, esa bella es mala, se nota en su cara Dame la señal y te llevo a la cama Pero antes le voy a decir a mi pana Que siga soñando que con él no hay nada La conocí por Instagram y él le seguí Me llené de likes, está clara que sí Si me lo permiten, te saco de aquí A mí, dame el chance y dime que sí ¿Cuál es tu dilema toda la noche? Yo entera quería que yo la viera Baby, deja de jugar Si me condenar, me llené de likes, está clara que sí Imaginación, oh, eh, oh, déjalo a la imaginación Oh, yeah Oh, 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 oh Oh, me entiendes el olor Un Laura, mi don Te conocí por redes sociales Me di cuenta que yo pa' ti no era na' Nunca dejé de mirar los detalles Y aquí estamos los dos Me tiene volando amor Tu ola no te ploto Tú me estás matando amor Tu ola no te ploto De algo a la imaginación 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 De algo a la imaginación